¡Konechiwa! Bienvenido a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas a esta charla sobre creatividad. Es como el tercer intento porque hemos tenido problemas con la otra herramienta con la que íbamos a hacer el directo. O sea que si estás escuchando esto a posteriori y no pudiste estar en el directo, lo siento. Hemos estado media hora intentándola y al final nos hemos pasado a Zoom, que es nuestro siempre confiable y nunca falla. Esta es una charla sobre creatividad. Tengo conmigo a Ana Mas y al final de la charla va a haber una sorpresita. Vamos a hablar de creatividad, vamos a hablar sobre cómo idea esos posts tan chulos, tan creativos, tan fantásticos que ella crea. Pero antes de nada me voy a presentar porque a lo mejor hay gente que viene de su parte y no me conoce. Yo soy Jaume, soy formador, soy podcaster desde hace muchos años y diseñador gráfico. Y me apasiona la fotografía y crear contenido. Y dentro de esta pasión de crear contenido tengo una comunidad y una membresía que se llama Contenido Ninja, que ahora mismo está cerrada. Pero bueno, yo sigo haciendo cositas para la gente que está dentro y charlas como esta para todo el mundo. Y todo esto lo hago trabajando por cuenta ajena. Por eso mucha gente me pregunta de dónde saco tantas horas al cabo del día. ¿Y a quién tengo conmigo? Pues tengo a Ana Mas, Ana Mas Galván. Ella es una chica creativa, es creadora de contenido, community manager y como ella dice, lo que surja. Y por encima de todo es madre y creo que ayer, y ahora nos lo confirma, su bebé le dijo por primera vez mamá. O sea que estamos de enhorabuena y es algo muy guay ayer o hace poquito. Así que nada, bienvenidos, bienvenidas. Estos somos nosotros y vamos con la charla. Pero antes de nada vamos a explicar qué es la creatividad. Porque cuando hablamos de creatividad puede ser algo como muy difuso. A mí me gusta mucho ir a Fuentes Confiables y me he ido a la RAE que dice dos cosas. Dice que es la facultad de crear y, en segundo lugar, la capacidad de creación. Pero no me gusta, me falta algo. Creo que podemos ir un poquito más allá. Entonces, ¿de dónde proviene la palabra creatividad? He estado haciendo mis investigaciones y viene del vocablo latino creare, es decir, crear, hacer algo nuevo. Y es que para que el ser humano pueda hacer algo nuevo, necesita de algo que ya exista previamente. Así que normalmente lo que calificamos de creativo son cosas nuevas a partir de otras ya creadas a las que le estamos dando un nuevo uso. Y la primera vez que se pudo leer este término fue en 1875. Había un escritor llamado A. W. Ward que comentaba en uno de sus libros, hablaba sobre la creatividad poética que tenía William Shakespeare. Aunque en esta primera aparición esta persona, este escritor, lo mencionó, pero no definía lo que significaba ese concepto. Esto no fue hasta 1961, cuando en el Western Third Dictionary, que es un diccionario inglés, apareció el término creatividad con el significado de habilidad de crear. Entonces, podemos quedarnos con esto, con qué es la creatividad. Pero vale, vamos a día de hoy. Estamos en el siglo XXI, estamos ya en el año 2024 y no en 1961. ¿Y qué es la creatividad? Bueno, pues decimos que una persona es creativa cuando es capaz de hacer cosas diferentes o nuevas, o también solemos asociar la creatividad al arte, que es sobre todo un poquito lo que vamos a tratar hoy en esta charla, ¿no? A pintar, a hacer música, a la fotografía, ¿no? Pues a veces vemos un anuncio original en la tele y pensamos, ah, pues qué creativo es. O, por ejemplo, ahí ya llegamos al punto que queremos llegar, que es cuando vemos un post en redes sociales diferente a post que hemos visto hasta ahora, ¿vale? ¿Y quién es una persona creativa? Pues hay muchos ejemplos, pero hoy tenemos para mí una de las personas más creativas de LinkedIn, que es Ana Mas. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenas. Pues nada, muy emocionada, la verdad, porque he visto muchas caras. Pues, bueno, he desvirtualizado a mucha gente y me hace mucha ilusión que estéis aquí para escuchar lo que os, no sé, lo que os pueda, los que os podamos decir, la verdad. Aquí vamos a hablar ambos, pero bueno, quiero que sepas que la importante hoy eres tú, ¿vale? Por eso te he invitado al dojo, por eso quería que vinieras a hablar de tus cosillas. Y, bueno, vamos a hablar de bastantes cosas, ¿vale? Pero, antes de nada, que se me va la presentación, te quiero hacer una pregunta, Ana. Luego la responderé yo también, pero me gustaría preguntarte, para ti, ¿qué es la creatividad? A ver, para mí es muchas cosas, ¿vale? Para mí es un flotador, porque la verdad que me ha salvado muchas veces la vida, en el sentido de que muchas veces ha sido como un refugio, ¿no? De cuando tengas problemas, ¿no? Pues ponerte a pensar cosas, a crear y tal, y es como que te evades, ¿no? De los problemas que puedas tener. También es emoción porque es conseguir crear emociones a las personas que están, pues, digamos, al otro lado, ¿no? Ya sea desde humor a otro tipo, o sea, o a tristeza o a lo que sea, ¿no? Pero, no sé, es eso, crear emociones. Y a la vez es un canal para expresar, pues, todo lo que llevo dentro, ¿no? Es como, ostras, tengo cosas dentro, las tengo que sacar, las tengo que drenar de alguna manera. Y, por último, también os diría que creo que es como un chaleco amarillo fosforito entre la muchedumbre, ¿no? Cuando necesitas destacar, pues, en ese caso, por ejemplo, ahora mismo, pues, buscando un trabajo, ¿no? Y, bueno, pues, es una manera de sobresalir. Eso es para mí la creatividad. Pues, ahora la respuesta que tenía yo pensada, pues, va a quedar muy cutre, comparado con la tuya. Me ha encantado. Para mí la creatividad es la capacidad de hacer algo, digamos, inesperado, ¿no? O de hacer algo común, pero de una forma distinta. Es decir, poder solucionar un problema de una manera sencilla. Y cuando hablamos de problema, no tiene que ser un problema muy grave, ¿no? Sino una situación, lo que sea. De una manera sencilla, pero a la vez que no sea la que cualquier persona esperaría. Eso para mí es la creatividad. Sobre todo hacer las cosas de forma distinta. ¿Vale? No sé si te gusta mi respuesta o prefieres la tuya. No, bueno, es complementaria. No, no. Sí, creo que ambas se pueden complementar bien. Pero bueno, a mí la tuya me ha gustado mucho. Vale, pues, te voy a hacer otra pregunta, ¿vale? Voy a volver a compartir pantalla. Voy a ir... Y es, ¿en qué te inspiras? Luego llegaremos a los posts de Ana y hablaremos de algunos de ellos. Y nos hablaremos más en profundidad. Pero, ¿en qué se inspira Ana a nivel creativo? Pues, Ana, se inspira en cualquier cosa. Y no es coña. O sea, no sé, a veces estás fregando platos, por cierto. Se me ocurren muchas ideas, como Agatha Christie, que decía que se le ocurrían los asesinatos fregando platos. Pues eso, o sea, no sé, veo algo que llama mi atención o yo qué sé, es que cualquier cosa, no sé, unos auriculares. Y pienso, a ver, auriculares son para escuchar música. Ah, le puedo dar la vuelta y, ¿sabes? O sea, es como que, no sé, todo puede ser susceptible de ser fuente de inspiración, ¿no? Y eso, creo que me va muy bien, es darle las analogías a las cosas, o como se diga, una vuelta, es lo que os digo. Por ejemplo, puedes coger un micro y dotarle de personalidad y a raíz de ahí puedes hacer algo, ¿sabes? No sé, no sé si me explico muy bien, pero yo funciono bastante así. Luego el tema de los, también ponerse siempre en la piel del otro o hablar de, o bueno, hablar, quiero decir, crear sobre problemas que nos pasan a todos, ¿no? Yo qué sé, a todos nos molesta, yo qué sé, que el vecino, yo qué sé, ¿no? Ah, no, por ejemplo, lo de la canica, la famosa canica que siempre escuchamos todos, ¿no? Pues eso, ¿no? Es como encontrar cosas y de ahí sacar, porque creo que es cuando puedes empatizar con mucha gente, porque mucha gente piensa en eso, ¿no? Y ya para acabar, pues también me inspiro sobre todo cuando me pasa algo bueno o malo, algo que me remueve, ¿no? Tanto positivamente como negativamente, como negativamente. Por ejemplo, en el caso de LinkedIn me remueve mucho, pues cuando alguien me dice, no, es que no tienes experiencia, tal y cual. Primero me enfado y luego digo, ya verás tú. Entonces, busco, rebusco allí en mi carpeta mental a ver qué puedo hacer para, no sé, pues para decir, no tengo experiencia, pero voy a hacer esto. Y en eso me inspiro. Me parece guay, es decir, sí que es verdad que además como que le has dado una vuelta, porque yo normalmente, ¿no? Tenemos asociado la creatividad a cosas buenas, ¿no? Hacer cosas chulas, hacer cosas divertidas. Hostia, y a veces no siempre es así, ¿no? A veces también la creatividad puede venirte de alguna mala experiencia o, bueno, a lo mejor tienes que hacer algo que no te gusta y tienes que ser creativa, ¿no? O sea, que muy bien. O sea, me ha gustado mucho tu respuesta en ese sentido. Y estoy 100% de acuerdo que se puede aprender de todo e inspirarte de todo, ¿no? Yo también lo hago y al final, pues, por ejemplo, en mi newsletter, la gente que me sigue, pues, ve que comparto la gran mayoría de cosas. Son situaciones, cosas que me pasan, cosas que he vivido hace años y de repente me acuerdo y digo, guau, pues esto lo maqueo un poco y lo voy a convertir en una newsletter. Y a la gente le gusta, ¿no? Creo que eso, la vida en general, ¿no? Las situaciones que nos van pasando, lo que vivimos y sobre todo, que lo has dicho también, ¿no? Lo que hacemos, ¿no? Has dicho, pues, escribir o coger un micrófono y hablar, ¿no? La experiencia al final también inspira un montón, ¿no? Yo personalmente, mi respuesta es bastante como la tuya, pero sí que es verdad que, por ejemplo, me gusta mucho ver películas, escuchar música, podcast. Ya sé que es muy típico, ¿no? Pero siempre que estoy, pues eso, una película, un podcast o muchas newsletters o me estoy leyendo un libro, ¿no? Siempre, o sea, a día de hoy, como ya me dedico a crear contenido, ya todo lo que pasa en mi vida, todo lo que veo, todo lo que leo, todo lo que escucho, como que mis sentidos ya lo ven o lo escuchan con el filtro de a ver qué puedo rascar de aquí. No sé si a ti también te pasa. Totalmente, y muchas veces veo algo que me gusta y es como que hago una foto mental, ¿sabes? Y es como, pum, el archivo allí. O bueno, luego también, yo no sé si lo haces tú, pero yo tengo un blog de notas en el móvil. Pum, cada idea que se me ocurre, pum, apunto nada, que luego a veces me cuesta acordarme de lo que, o sea, pongo una palabra y luego digo, ostras, ¿qué era esto, no? Sí, a mí también me pasa eso. Pero bueno, de ir apuntando, porque a veces dices, ay, pues no sé qué hacer. Entonces vas allí y dices, ostras, pues mira, y te acuerdas de todas las ideas, porque literalmente me ha pasado de despertarme a las 3 de la madrugada, o por ejemplo ahora, cuando le doy muchos biberones a la niña, que estoy ahí pensando yo en mis cosas, ¿no? Y claro, a veces se me ocurren tantas cosas que si no las escribo luego se me olvida. Y te iba a decir algo que se me acaba, que me... Ah, sí, te iba a decir que lo que sí que yo he comprobado, al menos a mí me ha pasado, es que al contrario de lo que he pensado al principio, de que, ostras, al final te quedas sin ideas, no, yo creo que cuanto más la ejercitas, más creatividad tienes, podrás tener tus días más tal, pero no sé, quizás es por eso que tú has dicho, ¿no? Que al final, como todo te fijas para ver dónde puede rascar, pues entonces supongo que tienes más ideas. Por aquí nos comentan en el chat, Claudio, que cuando sueña y se despierta, si no lo apunta, se le olvida. También, sí, sí. También, también, hostia, lo de los sueños da para otro episodio del podcast, ¿eh? Total. La regla he entendido. Pero sí, sí, yo en mi caso tengo, bueno, ya has visto aquí, tengo post-its aquí en el estudio, y luego si estoy, por ejemplo, en la calle o en el curro, se me ocurre o algo, lo que sea, abro la aplicación de recordatorios del móvil y me apunto a algo, o si veo un artículo que me gusta, un vídeo que me gusta, le doy a compartir y me lo mando a los recordatorios, es como mi centro donde lo tengo todo y luego ya en el Notion ya le empiezo a dar forma. Pero me pasa mucho lo que me has dicho, que a lo mejor se te ocurre una idea rápida y me apunto dos palabras y al cabo de una semana lo veo y digo, guau, ¿qué carajo quería decir yo con esto? Y esa idea se pierde porque no te has dedicado un minutito a escribir a qué te referías, ¿no? Que es lo que estoy intentando hacer últimamente yo. Cuando se me ocurre una idea para un post, para lo que sea, ni que sea dos frases, apunto. Porque si me apunto una palabra, es que se te va. Y estamos con mil cosas, y estamos mirando LinkedIn, redes sociales, tienes tu hija, tengo mi curro, que si la pareja, que si no sé qué, no sé cuánto. Y al final es complicado, ¿no? Bueno, entonces, sí, 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 sí. Vale, pues muy bien. Vamos con una tercera pregunta, ¿vale? Que es... ¿Qué referentes tienes? Es decir, ya sabemos qué es para ti la creatividad. Yo también lo he respondido, ¿no? En qué nos inspiramos. Y me gustaría hablar de referentes, ¿vale? De qué personajes o qué personas, personajes, famosos, no famosos, me da igual, serían tus referentes creativos, ¿no? A la hora de crear tu contenido. Pues mira, cuando vi esta pregunta, dije, ostras, es que no lo sé. No lo sé porque nunca he sido... O sea, por ejemplo, he leído muchísimos libros, ¿vale? O he visto muchas películas o... Pero no te sabría decir una persona en concreto... O sea, personas en concreto. Y de hecho, y no es por... Por quedar bien, sino que es verdad. O sea, los referentes sois todos en general. Porque, por ejemplo, mira, ahora me he acordado. El día que puse lo de curro en mi perfil de LinkedIn, me inspiré porque leí un post de Pepe que no sé qué puso de curro y mi mente dice, ¿Va? Curro. Otro día leo el post de alguien o de un amigo que me dice algo. O sea, cualquier persona, ¿no? En mi entorno que dice algo y entonces digo, hostia, no sé. Quizás es más inspiración que referente, pero no te sabría decir una persona que digas a esta persona la sigo porque no sé. ¿Sabes? No tienes ahí una persona que digas, pues, esta, ¿no? No. Nunca he tenido. No sé por qué. Bueno, a ver. Está bien, está bien, está bien. Yo sí que tengo, yo sí que tengo... O sea, sí que es verdad que al final, pues, te puedes nutrir de todos. Y cuando planteé esta pregunta y decidí que, pues, bueno, yo también voy a responderla, me costó un poco, ¿eh? Sí que es verdad que al final como que nos podemos inspirar de todo el mundo, pero yo creo que siempre va a haber alguien, al menos en mi caso, ¿eh? Siempre va a haber alguien como que te guste por encima del resto. Aquella persona a la que siempre saca algo, pues, vas corriendo a verlo, ¿sabes? O sea, tú a lo mejor sigues a mil personas en LinkedIn. Pero hay tres que a la que sacan un post, tú tienes la campanita puesta porque te gusta, ¿no? Entonces, esos serían para mí mis referentes, ¿no? Pero, bueno, yo haciendo un poco de introspección, ¿no? De referentes que he tenido a lo largo de mi vida y que me han llevado un poquito a ser la persona creativa que creo que soy hoy en día. Tengo varios. O sea, por un lado tengo los Monty Python, si los conocéis, los comediantes estos ingleses. Hostia, hacían humor de una manera súper curiosa. Y, de hecho, mientras preparaba la entrevista me paré un rato a ver vídeos de ellos, del Flying Circus, que era una serie que tenían. Y es que eran súper divertidos. O sea, hacían un humor de una manera súper, súper creativa, con ideas loquísimas que yo creo que a día de hoy gente que se dedica a hacer humor y hacen sketches y tal, tienen gracia, pero no llegan a unas ideas tan rocambolescas al nivel de lo que hacía esa gente. Luego, yo era muy fan también de Terry Pratchett, que es un escritor inglés. Todo el mundo que estoy diciendo es gente que los de Monty Python creo que la mitad están muertos y Terry Pratchett también. Pero bueno, Terry Pratchett es un escritor de literatura fantástica que descubrí yo porque cuando era adolescente y me empezaba a interesar, puesto el tema de la literatura fantástica y tal, lo típico que primero te quieres leer El Hobbit o El Señor de los Anillos y se me hacía tan pesado que no podía. Y alguien me dijo, pues léete esto que te va a molar. Y es como, es del rollo, o sea, es del rollo Señor de los Anillos y tal, un poco la ambientación, pero es muy divertido, con ideas muy locas, bueno, muy divertido en general. Y por decir a una persona que por lo menos esté viva, por si la queréis seguir, pero aunque bueno, todo el mundo la va a conocer, bueno, sabéis que a mí me gusta mucho el humor y al final, pues tiro mucho de este recurso y me formo y me informo mucho también de cómo comunicar con humor, etc. Y hay uno para mí que es Berto Romero, que mucha gente lo sonará. O sea, la agilidad mental que tiene, las ideas que se le ocurren al momento cuando está grabando podcast, o me doy cuenta sobre todo, no solo cuando graba su programa con André Buenafuente que también, sino cuando le invitan a otros sitios, a otros podcast y tal. Me encanta ver las entrevistas o participaciones en otros podcast porque es como, el tío es súper ágil, y te lo digo, y para mí es una persona súper, súper creativa de mente. Pero bueno, esto serían como, por decir algunas personas, pero sí que es verdad y estoy de acuerdo que al final puedes coger referencia de cualquier persona. Pero en este caso yo hablaría más de inspiración, para mí cuando es de, no, como tú has dicho, para mí todo el mundo es referente, ¿no? Yo en ese caso, en mi caso diría, yo me puedo inspirar de todo el mundo, pero no todo el mundo va a ser mi referente. Igual que importante, siempre he dicho que hay que tener referentes y no ídolos. Pues los ídolos se pueden caer, los referentes, pues bueno, habrán hecho cosas buenas o malas, pero tu referencia es lo que han hecho, no la parte buena de lo que han hecho, no lo demás. Vale, muy bien, pues vamos a ver una cosa, ¿vale? Vamos ya a entrar al meollo, ahora te voy a hacer hablar más a ti, Ana, y es que vamos a hablar de algunos posts tuyos, ¿vale? Estamos hablando de creatividad, la creatividad puede ser de muchas maneras, pero vamos a hablar de creatividad en redes sociales, y creo que a día de hoy tú eres una de las personas, y creo que todo el mundo que está aquí viéndonos y escuchándonos estará de acuerdo que crea los posts más creativos que podemos encontrar en LinkedIn. Hay más gente, pero a mí me gustan los tuyos, ¿vale? Y le pedí a Ana que me pasara tres posts y hemos elegido tres, así que vamos con el primero, ¿vale? Primero voy a explicarlo un poquito y luego le pediré a Ana que nos profundice un poco más sobre esto, ¿vale? De hecho, de este post creo que tienes varios, ¿no? No has hecho solo uno, ¿vale? Que es mencionar a marcas, ¿no? Entonces, en este tipo de posts lo que hace Ana es mencionar con mucho humor, ¿no? En el caso que estamos viendo en pantalla a muchas agencias de marketing para llamar la atención y aprovechar los nombres de las agencias. Y lo voy a leer porque es bastante divertido, ¿no? Si lo tenéis en pantalla grande, a lo mejor lo estáis leyendo también. Dice eso que van un día la señora Watson y la señora Rushmore paseando por la avenida Pingüino Torreblanca y se encuentran a la señora Lola Molenlow. ¡Ay, nenas! Que estaba yo limpiando la agencia Kitchen y a puntito de salir a comprar porque tengo la despensa pela y de repente... ¡Vete o ve y leí... Esto no sé cómo leerlo! Bueno, eso sería como... Pero claro, como tengo que etiquetar todo. Y llaman a la puerta. ¿Y sabéis quién era? Pues el ruso de Rocky ese, con un ramo, un libro y una carta. Te manifiesto con estas rosas y este parnaso, el fuego camina conmigo, que siento por ti cada vez que veo tu cabello liso volteando. Eso me encantó. Con cariño, OV, Uriol Villar, tu Rosebat. ¡Buah, menudo Casanova Agency! Pero si esas rosas son de China, exclama la señora Rushmore. Además, que quiere ir de Officer and Gentleman y no sabe ni bailar en la agencia Tango, afirma entonces la señora Watson. Lo sé por Darwin and Bern, que el otro día fueron a bailar con Sue Schmidt Seiranos y vieron que movía los brazos como un mono Madrid. ¡Padre group nuestro! Si es que no sé en qué está pasando. Se piensan que no hay grow y que tienen PS 21 años. Van de putos modernos, exclama. Suerte que somos unas school travels de cuidado. Vittorean las tres entre líneas. Creo que el postre era un poco más largo. Tía, ¿cómo se te ocurre esto? Porque además, he puesto el ejemplo que me has pasado de las agencias de marketing, pero lo has hecho con marcas de electrodomésticos, creo que también lo hiciste. No, lo he hecho con turrones y con coches. Eso, con coches y turrones. Bueno, decir que, claro, el resultado de este post, 235 reacciones, 7 veces compartido y 50 comentarios, que ya nos gustaría a más de uno y de una, que cada vez que publicamos algo, pues pase esto. Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió la primera vez? Que me imagino que luego las otras dices, vale, voy a hacer lo mismo con turrones, voy a hacer lo mismo con coches, que ya tiene mucho mérito, ¿no? Poder repetir la fórmula y que funcione, pero ¿cómo se te ocurrió este? No sé si este fue el primero, ¿eh? Pero... Sí, este fue el primero. Pues se me ocurrió porque, como siempre estoy mirando ofertas y cosas en agencias, yo decía, ¿qué nombres? O sea, empecé a ver que muchos eran nombres femeninos, pero luego, pues eso, el rosa de Rocky, el rosas, no sé qué, y dije, oye, pues voy a, no sé, apuntar un poco, ¿no? Y justo salió en el publicista o una, no sé, un medio de estos, las mejores agencias de marketing del año y tal. Y dije, ostras, digo, voy a ver qué puedo sacar de aquí. Y, joder, es que iba haciendo y me iba hilando todo. O sea, además me acuerdo que, nada, en media hora pim pam, o sea, a veces estas cosas que te van, ¿sabes? Y no te sabría decir, pues eso, dije, a ver, China, ¿dónde podría, en qué contexto podría poner China? ¿En qué contexto podría poner rosas, no? Y nada, al final creas la historia. Oye, pues estás súper guay. Además, claro que lo puedes extrapolar a muchas cosas, no solo... En este caso está guay, porque es de agencias de marketing, que al final es, pues a lo que te dedicas, ¿no? A la creatividad, con lo cual, yo aquí te quiero preguntar, ¿las agencias de marketing luego te mandaron algún mensaje o contactaron contigo, como mínimo para decirte, oye, pues muy guay el post? Pues, hubo de todo. Sinceramente, sinceramente, aproveché y hay gente que se lo mande por privado, sinceramente, y algunos me contestaron que muy guay, pero luego hay gente que no se ha manifestado. Y bueno, pues no sé. O sea, ¿sabes qué pasa? Que también en LinkedIn muchas empresas tienen una página, pero luego nadie las administra. Entonces, las puedes etiquetar y como si nada, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé qué decirte. Algunas sí, otras no. Bueno, yo creo que la mayoría de empresas y agencias y tal, tienen LinkedIn, yo creo, más que nada para poder poner que trabaja la gente ahí. ¿Sabes? Es como, yo creo también que tengo la cuenta de Contenido Ninja y no la uso. ¿Por qué? Pues porque, bueno, simplemente lo tengo para poder poner en LinkedIn, pues que tengo este proyecto, ¿no? Y como esto, la gran mayoría de gente, o sea, entras en la gran mayoría de páginas de empresa y están más muertas que, yo qué sé, un día de agosto. O sea, es una pasada. Pero bueno. Bueno, pues muy guay. Vamos con el siguiente post creativo que hizo Ana, ¿vale? A ver si se escucha, ¿vale? Si no, bueno, vemos los primeros 30 segundos y luego ya pondremos el enlace por aquí. ¿Vale? Decidme por el chat si se escucha yo para saberlo. Pero bueno, antes de darle al play, este vídeo, Ana, lo que hizo fue una autoentrevista barra currículum aprovechando el tirón del programa APM. Para quien no lo conozca, APM es un programa que significa Alguna Pregunta Més, que en catalán es Alguna Pregunta Más. Creo que la traducción no es muy compleja. O sea, que básicamente el programa son memes, cogen trozos de noticias, cosas graciosas que han pasado, vídeos de internet y bueno, y salen situaciones graciosas. Entonces, Ana hizo su currículum como autoentrevistándose y mezclándolo con frases muy clásicas del programa. Vale, vamos a ver si se oye. No. No se oye. Vale. Pues me comentan a que no se oye. Pero bueno, voy a hacer una cosa. Como tengo por aquí el enlace, lo voy a poner en el chat para que la gente se lo guarde. Y la gente lo pueda ver, ¿vale? Voy a poner enlace al post de LinkedIn, no al YouTube, ¿vale? Y ahí podrán verlo, ¿vale? Pero bueno, lo que me importa más que el vídeo en sí es cómo se te ocurrió la idea de este vídeo. ¿Cómo dijiste? Ostras, pues voy a coger esto y lo voy a mezclar con lo mío. Pues un poco como lo que te decía antes, ¿no? O sea, a lo que yo me quiero dedicar no tengo la experiencia que se supone que debería tener. Entonces es como, vale, bueno, y aparte, perdona que te diga, y eso me lo ha dicho mucha gente del sector, me dice, es que muchas veces recibimos currículums de gente que dice que es creativo y me manda un currículum, pues, de sota caballo rey y tal y cual. Y, ostras, no sé, a veces está bien que te diferencies, que demuestres un poco lo que sabes hacer, ¿no? Bueno, entonces, pensando, pensando, y, ostras, a mí es que la PM siempre me ha hecho mucha gracia. Y, no sé, empecé a pensar, ostras, si lo hago sin tono de humor y tal, y, pues, eso, me puse a buscarla, pues, muchos memes de los que salen y los fui entrelazando en eso y salió eso también. No sé, es que todo es muy así, ¿sabes? O sea, muchas veces me pongo delante del ordenador y no sé lo que saldrá de ahí. Al final sale algo. Pero rara vez sigo un guión desde el principio. Bueno, pues, a veces también está bien, ¿no? Inspirarse en este tipo de cosas para que pueden salir, ¿no? De otras. Sí que es verdad que la gran mayoría de gente hace currículum con masosos, ¿no? Y creo que es una muy buena manera de diferenciarse. Me acabo de acordar que yo, con estos vídeos que subía, ahora hace muchos meses que no hago ninguno, pero estos vídeos que subía como de teleoperador, haciendo mofades según qué cosas, me acuerdo que hice un vídeo, creo que el más largo de todos, donde yo, como el teleoperador, me hago como también, como una autoentrevista y al final acabo explicando toda mi trayectoria, ¿no? Que lo hice un poco por hacer la gracia y tal, porque tampoco es que esté buscando trabajo ni nada, pero me apetecía hacerlo y quedó guay. Pero bueno, a mí este tuyo de la PM me encantó y, bueno, ya ves el resultado, gente, de hacer un vídeo diferente, creativo. Bueno, aquí sale como que está en YouTube, porque lo tiene colgado en YouTube, pero en LinkedIn tuvo 304 reacciones, se compartió 38 veces y tuvo 127 comentarios. Nada, pero que nada mal. De nuevo, ya me gustaría a mí, cada vez que publico algo, tener tanta interacción. Bueno, yo tampoco es cada... Madre mía, si puse cada así... Bueno, tú no digas eso, tú queda bien. Ya, es verdad, es verdad. Pero bueno, creo que son muy buenos ejemplos de cosas que podemos hacer. Y pequeño melón abrimos aquí, que también Joan nos estaba comentando por el chat, que dice que le pasa lo mismo, que no tiene excesiva experiencia en diseño multimedia. Porque tú, Ana, aprovecho para preguntarte, ¿tú has estudiado algo relacionado con diseño, community management o algo, o ha sido todo por tu cuenta? No, o sea, en plan oficial he hecho un curso en la web de community manager, pero en cuanto a contenido y tal, no. O sea, yo soy como autodidacta, digamos. Y desde aquí animo, porque a veces nos da como mucho miedo pensar, ¡Uf! ¿Cómo me voy a poner yo en...? Ostras, es que a día de hoy hay aplicaciones maravillosas que hacen maravillas y que no necesitas saber prácticamente nada. O sea, este vídeo no está hecho con... Bueno, aparte de que ahora mismo mejoraría cosas, porque también vas aprendiendo y tal, está hecho con un móvil, con una aplicación gratuita. O sea, no hace falta que tengas el Photoshop ni el Premiere, ¿sabes? Así que a veces es solo ponerse un poco y es fácil. Sí, sí. Lo que dices, a día de hoy es que tienes herramientas mil para hacer cualquier cosa. Y bueno, yo todo lo grabo con el móvil. Y mira que tengo cámaras que valen tres veces mi móvil, pero es que al final tiras de móvil y se me ve bien, se me escucha bien. Este micrófono está bien, no es el más caro de todos, pero se escucha bien, ¿sabes? Entonces, es así. Yo también, por mi experiencia como diseñador, ahora no me he dedicado al diseño, me he dedicado a la formación por cuenta ajena, pero cuando me he dedicado al diseño, nunca, nunca, nunca me pidieron el título. Me dijeron, vale, ¿qué sabes hacer? Porfolio, a ver, muéstramelo. Vale, sé hacer esto, venga, contratado. En otro sitio, ¿qué sabes hacer? Pues mira, esto y esto, venga, contratado. Y yo creo que a día de hoy es como que más importante la habilidad que tengas, ¿no? Y lo que tú puedas aportar a nivel creativo que no lo que hayas estudiado. Porque puedes haber estudiado, pero puedes haber estudiado, haberte lo sacado todo con un cinco pelado y ser un patata, ¿vale? Y bueno, y al final, pues yo qué sé, yo estoy con mi membresía de Contenido Ninja, hablo de creación de contenido, hablo sobre newsletters, sobre... Y yo no he estudiado estas cosas, todo esto, pues porque yo lo he hecho, porque llevo muchos años creando contenido en internet y la gente, pues ya poco a poco me ha ido conociendo, ¿no? Pero tampoco es que tenga yo estudios de podcasting, por ejemplo, ni de email marketing, sí. O sea, tengo estudios porque me he preocupado yo de aprender por mi cuenta y de saber, ¿no? Pero sí, más pretensión que esa. Yo creo que cada vez más, sobre todo las empresas más pequeñas, pequeñas y medianas quizá, se fijan mucho en qué sabes hacer, más que en lo que has estudiado y no. Sí que es verdad que ya cuando hablamos de agencias grandes, empresas grandes y tal, bueno, pues tienen que filtrar de alguna manera y la primera manera de filtrar es, vale, qué estudios tienes y qué has aprendido. Y a partir de ahí, lógicamente, pues como te hacen en entrevistas personales, pues acaban descubriendo si se te da bien o no se te da bien, ¿no? Pero yo creo que cada vez menos la, digamos, la diferencia entre tener estudios o no va a ser más notoria porque cada vez hay más formaciones online, cada vez hay más vídeos en YouTube que te explican de todo, ¿no? Entonces, aprender de lo que sea es que cada vez es más fácil y más barato. Sí, pero también luego está el tema de la experiencia. Que te piden siempre tres años de experiencia en no sé dónde y en algún sitio tienes que empezar. Claro, yo aquí a la gente también lo que le aconsejaría es, si quieres dedicarte a algo pero no tienes experiencia, móntate un proyecto por tu cuenta, adquieres experiencia, te llegará algún cliente, quieras o no, ¿no? Si tú cada día eres constante, cada día es constante, pues al final te llegará algo y a lo mejor en un año no, pero a lo mejor en el segundo año pues ya tienes algo, ¿no? Yo ya te digo, yo empecé a crear contenido en LinkedIn hace un año y medio, en marzo de 2022 o así, y claro, lógicamente, yo llevo mucho tiempo creando contenido, pero en LinkedIn no me conocía nadie. Nadie me decía, oye, Jauma, dame una sesión personalizada para aprender sobre IA o para mejorar mi perfil de LinkedIn. Pero un año y medio después, pues ya tengo gente que me contacta y me pide estas cosas sin yo ofrecerme, ¿sabes? Entonces, yo creo que el tema está ahí, en ser constante, sobre todo eso, sobre todo ser constante, cada día publicar algo. Habrá días que será más creativo o menos creativo, ¿sabes? Pero yo creo que la clave está ahí, la clave está en la constancia y sobre todo en no menospreciarte, no decir, oye, pues si alguien te dice, ah, pero es que no tienes experiencia, pero tú poder decirle a la empresa esta o a quien sea, ¿no? Vale, no tengo experiencia, pero míralo que hago. Como mínimo míralo, porque seguro que tienes gente que tiene más experiencia que yo, pero no es tan creativa. Y porque eso pasa, eso pasa. Y vamos, yo conozco gente que ha estudiado conmigo y que hace muchos años que se dedica al diseño y no es tan creativa como tú, ¿sabes? Bueno, es que luego está el tema también un poco en ese campo, al menos. Creo yo que la creatividad, bueno, eso ya da para otro día, pero la creatividad hace poco lo puso alguien, ¿no? Que yo creo que sí que la puedes aprender un poco, pero también viene innata. Bueno, sí, podemos hablar de esto si quieres. Sí que es verdad que hay gente que de por sí tiene más chispa, ¿no? Más agudeza mental, pero yo creo que es algo que también se puede, se puede, digamos, potenciar, se puede entrenar, ¿no? ¿No crees que es algo que se pueda entrenar? Sí. O sea, lógicamente es como dices, vale, tú genéticamente, tú para el deporte vas bien, ¿vale? Y si más o menos te cuidas, tú puedes ser un atleta de élite. Pues seguro que hay gente que sí, ¿vale? Pero también hay gente que a base de esfuerzo, pues, pueda dedicarse al deporte a nivel profesional. Pues yo creo que con la creatividad, el diseño y tal, también. No sé, o sea, sí, sí, porque evidentemente puedes aprender, pero, por ejemplo, alguien puede estudiar la teoría del color, pero es que si tiene mal gusto, tiene mal gusto. No sé cómo decírtelo. O eso es lo que yo pienso, ¿eh? O sea, no sé, o se te pueden ocurrir cosas guays, pero quizás para ir más allá tiene que ser las dos cosas. Ser creativo, haber nacido así y aparte estudiar. O sea, eso sería como el top, ¿sabes? Creo yo, ¿eh? No sé. Yo añadiría una tercera, que me repito un poco, ¿eh? Haber nacido así, estudiar y practicar, practicar y practicar. También. ¿No te pasa eso que conoces a alguien que dices, ostras, es que es tan listo que podría hacer lo que quisiera, pero es que no tiene trabajo porque no le da la gana? Bueno, todos conocemos a alguien así, ¿no? Sí. Pues yo quiero, que es un poco eso, ¿no? Yo, personalmente, yo me considero una persona creativa, con buenas ideas y que se me ocurren cosas y tal, pero, por ejemplo, como diseñador, yo sé que no soy malo, pero yo sé que tampoco soy la hostia. O sea, yo soy muy consciente de que hay gente que me pasa la mano por la cara 30 veces. Y hay gente que a lo mejor lleva dos años dedicándose al diseño. ¿Por qué? Pues bueno, porque han practicado mucho y tienen ese don, por decirlo así, pero bueno, porque también han practicado, ¿no? Hay gente que tiene más facilidad que otra. Pero yo creo que tiene que haber un punto medio ahí, ¿no? Entre que se te dé bien, de forma natural, y practicar. Porque es que si no lo practicas... Sí, sí, no, no, en eso estoy de acuerdo también. Imposible, imposible. Como dice Pepe por el chat, tres años de experiencia los tiene el que te lo pide. A veces ni eso, ¿eh? A veces ni eso. Madre mía. Bueno. Bueno, pues vamos con el último post, ¿vale? Que yo creo que es tus post estrella, ¿vale? Unos de tus post más icónicos, que es el de los perfiles de LinkedIn de Disney. Que yo cuando lo vi me descojoné, me encantó, lo compartí. Que aquí lo que hace Ana es crear varios perfiles de LinkedIn con personajes conocidos de Disney, teniendo en cuenta las características, ¿no? Y lo digo, lo estoy diciendo al final, pero, perdón, lo voy a decir ya, tuvo cuatrocientas y pico reacciones, se compartió muchísimas veces, sesenta y una veces, ciento setenta y pico comentarios, ¿vale? O sea, es una auténtica pasada, ¿vale? Y tenemos aquí, por ejemplo, un ejemplo, que porque hay varios personajes, ¿vale? De hecho, voy a dejar por aquí, ahora cuando acabe de hablar, pondré el enlace por el chat, por si alguien no ha visto el post, que lo vea. Pero Ana ha hecho ya varios post de esto. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí, ¿no? El post de LinkedIn de El Genio de Aladín. Y me encanta, sale la cara del genio... ¿Contento? Arriba pone... No me había fijado hasta ahora. Arriba pone Top Voices. Y pone Te oriento desde Oriente. Eso ya me encantó también. Y entonces, claro, en el perfil, ¿no? De lo típico que tú te pones... Pues ayuda a empresas a vender más. Pues aquí pone Genio. Te oriento desde Oriente en tu búsqueda laboral. El emoji del genio. Reto, hashtag 30 días con genio. Marca personal. Consultor de Recursos Humanos. Speaker. LinkedIn Top Voices Empleo 2023. Temas que suele tratar. Recursos Humanos. Entrevista de trabajo. Marca personal. Empleo. Orientación laboral. Y luego, en las empresas en las que trabaja, ¿no? El genio de la lámpara S.A. Agrava. Arabia Saudí. Y en el enlace que te lleva a la web pone Te ayudo a cumplir tus deseos. Buah, es que me parece. O sea, el del genio a mí es de mis favoritos y pues se lo he puesto. ¿Cómo se te ha ocurrido esto, Ana? ¿Tienes el secreto de que por tu mente se pase a hacer algo así? Pues, bueno, yo soy una fanática de Disney. Es para empezar. Eso ayuda, ¿no? Eso ayuda. Y, ¿sabes qué pasa? Que a veces creo contenido que a mí me gustaría encontrarme. Entonces, no sé, es que un día estaba, no sé, pensando en mis cosas. Y pensé, hostia, pues yo qué sé, hacer, pues al igual que a veces he visto alguno, ¿no? De, yo qué sé, del Instagram de la no sé quién, de la sirenita. Pues pensé, jolín, es que en LinkedIn, pues joder, puede haber mucho juego, ¿no? Bueno, aparte que también me hace mucha gracia a veces leerme los perfiles de la gente. Porque ponen ahí una retaila de cosas impresionantes que dices, no tienes vida para tener todo esto. Total. Y nada, y entonces pues me fui, algunos son más inventados, por ejemplo, como el del genio, ¿no? Que es un poco, pues eso, ¿no? Que es el tipo, bueno, no sé, que es Headhunter, bueno, y que ayuda y tal. Y luego, por ejemplo, está Bella, que como le gusta mucho leer, pues entonces la puse en editora, ¿sabes? Lo estoy compartiendo en pantalla, por si quieres comentarlo. Sí, sí. Bueno, en ese caso, y pues eso, ¿no? De hecho, a veces hay que fijarse en los detalles, porque algunos tienen más detalles que otros. Es que detrás de cada personaje hay un buen trabajo ahí de búsqueda, como una buena investigación de cada personaje, ¿no? Sí, 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 claro. De pensar cómo sería Bella en la vida real, ¿sabes? Entonces, pues eso, editora. Pero luego, claro, quería poner a Lumier, ¿no? Que es el de las velas. Y dije, ah, pues, oye, pues mira, también hace un podcast, o bueno, un podcast, no, de esto en latino. Ah, perdona. Luego, es que hay cosas que no sé si se pillan o no. Cuando pones el del Mickey... A ver, pero lo tengo por aquí. No, aquí no sale, claro. Al final. Al final sale Mickey, vale. Sí. Bueno, sí, en este caso, como veis, tiene muchísimos seguidores, ¿vale? Vale, no, me he equivocado, no era este post. Es que luego hice un post como fingiendo que estos personajes hacían publicaciones. Y había uno, que era el de Mickey, que colgaba una foto de un pancake en forma de Mickey, sin texto ni nada, o ponía hola o algo así. Y tenía tropocientos mil me gustas. En cambio, otros más currados tenían menos. ¿Por qué? Porque esto pasa. Cuando eres alguien en la red, da igual que pongas hola, que algo curradísimo, que tienes tropocientos mil interacciones. ¿Sabes? Vale. Bueno, eso. Entonces, yo me pongo ahí y pues dejo la imaginación. Sí que busco mucho, indago un poco sobre el personaje, a ver por dónde puedo tirar. Y ya está. ¿Y no te pasó que a lo mejor hubo gente que te dijo, ay, pues podrías hacer este personaje o este otro, no sé qué? Sí, sí, sí. Me pasó muchísimo. Y, joder, la verdad que te ilusiona, porque cuando ves que algo que has hecho con, joder, es trabajo, detrás hay mucho trabajo. Sí, sí, no son horas, eh. Claro. Entonces dices, ostras, pues guay, ¿no? Y, joder, no me da la vida porque si no haría muchos más. De hecho, ahora había hecho un parón y ahora seguiré haciendo más. Pero, pero sí, mucha gente me pidió, ah, pues yo quiero que me hagas este el otro, no sé qué. Y yo, bueno, pues poco a poco. También es verdad que me pidieron los héroes de Marvel, mi querido Iker, entre otros, y yo no tengo ni puñetera idea de Marvel, sinceramente. Y tuve que hacer una ardua investigación. Bueno, tú, en tu caso, me pediste lo de Dragon Ball, que al final lo hiciste tú porque yo también iba muy perdida. Me dijiste, no tengo ni idea. Dije, pues pásame la plantilla y la hago yo. Ahí lo hice yo. Sí, 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 sí. Pero fíjate, eh, y fíjate que yo subí el de Dragon Ball, hizo gracia, pero no tuvo tanta repercusión como el tuyo. Es decir, yo creo que siempre la persona que tiene la idea, ¿no? Ahí reside la creatividad, ¿no? La persona que tiene la idea principal siempre va a ser la que prevalezca por encima de todo, ¿sabes? Porque no sé si yo, aparte de yo, lógicamente con tu permiso, alguien más hizo algún post diferente con otros personajes y tal. Pero yo creo que nadie ha tenido tanta repercusión como el tuyo, a no ser que te lo haya hecho alguien con un millón de seguidores, ¿sabes? No, no, no. De hecho, pensaba, digo, ya verás tú que ahora saldrá más gente haciendo eso. Bueno, esto siempre pasa. Pero no, no, la verdad que nadie se ha atrevido. Bueno, sí, mi Carmencita hizo de Sevilla, pero también fue muy gracioso. Ay, ese no lo vi. Dejaré el link por aquí, si no, para verlo luego. Sí. Qué guay. Oye, pues gracias por compartir todas estas cosas. A mí la verdad es que estos me parecen brutales. Yo creo que estamos aprendiendo un montón. Hay que tener una mente bastante privilegiada para que se te ocurran estas cosas y llevarlas a cabo, ¿eh? Porque a veces tenemos una idea en mente y luego te pones, no, a mí me pasa, ¿eh? Que no sé si a ti, que tengo una idea en mente, me pongo a escribir el post, no sé qué, y al cabo de un rato digo, guau, no, 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 lo borro, ¿sabes? Entonces, pero bueno, no sé si te pasa o no, pero al menos todos los posts que publicas a mí me encantan, me encantan un montón. Y la verdad es que estos de los perfiles de LinkedIn es que para mí están en el top 5 de mejores posts, que en cuanto lo veo en LinkedIn digo, guau, es que me lo guardo para verlo otro día, otra vez. Sí, y de hecho, también quería decir que a veces pensamos, uy, yo esto no lo sabría hacer, a ver, por ejemplo, el otro día que colgué el texto de las marcas de coches, los comentarios había que eran muy ingeniosos, entonces... Comentarios de la gente. Sí, 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 siguiendo el rollo, ¿eh? Con también las marcas y tal, entonces es como, ey, o sea, me estás diciendo a mí que te gusta mucho, pero tú también lo estás haciendo muy bien, quizá yo te pueda inspirar y te puedes animar a hacer algo parecido, ¿sabes? Entonces, entonces, a veces hay que lanzarse un poco también a la piscina. Sí, sí, total, total. Pues, pues oye, pues genial. Un poco más que añadir aquí. Ya se ha hablado de que la gente te siguió el rollo y creo que ahora ha llegado el momento de la sorpresa final. Vale, voy a volver a compartir pantalla, me hago un poco lío con esto. Vale. Y es que necesitamos la ayuda de la gente que está aquí en el chat, ¿vale? Os vamos a pedir, los que estáis conectados, que pongáis en el chat, estoy aquí, ¿vale? Más que nada para saber quién nos va a ayudar y quién no, ¿vale? Por aquí, 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 vale. Vale, la mayoría, la mayoría, vale. Ana y yo ahora vamos a hacer un experimento social, ¿de acuerdo? ¿Lo explicas tú o lo explico yo, Ana? Tú, tú, tú. Vale. El tema es el siguiente. Ana y yo vamos a publicar ahora un post en LinkedIn a la vez, ¿vale? Entonces, os voy a compartir la otra pantalla para que veáis el post que yo voy a poner, ¿vale? Os vamos a pedir interacciones, es decir, vamos a poner un post y os vamos a pedir que comentemos, pero de mientras os voy explicando de qué va el rollo. Yo voy a poner un post, ¿vale? Hablando mal de Ana, que ahora lo vais a ver, ¿vale? Y Ana va a poner un post hablando mal de mí, ¿vale? O sea, vamos a hacer ver que esto, que esta entrevista, que esta charla ha ido fatal, que yo he tratado, o sea, que yo me he sentido como muy mal, que Ana ha venido aquí, que... Bueno, os lo voy a leer, ¿vale? Voy a compartir pantalla. Y Ana va a hacer lo mismo, ¿vale? O sea, Ana va a poner un post como quejándose de, ¡buah, me han invitado aquí, no era lo que me esperaba, ¿vale? Bueno, ahora lo leerá ella también. No sé si podrás compartir pantalla o no, pero... ¿Dónde lo tengo? Por aquí, ¿vale? Vale, ¿veis mi pantalla, no? Ahora veo el chat. Vale, por aquí. Vale, entonces, dice Estela, ¿qué hacemos? Bueno, de momento esperar, ¿vale? Todavía no lo hemos publicado, ¿vale? Entonces, lo que queremos es que, como ha dicho Ana antes, que nos sigáis el rollo, ¿vale? O sea, ahora, en cuanto publiquemos el post, vamos a dar por finalizado esto, ¿vale? Termina la charla y lo que haremos será precisamente eso. Pediros que nos sigáis el rollo, es decir, comentar tanto en mi post como en el suyo, ¿vale? O sea, tenéis que ir a su perfil y al mío, vamos a pedir ese pequeño esfuerzo. Y en mi post me podéis dar la razón a mí o le podéis dar la razón a ella y en el post de ella, pues le podéis dar lo mismo, ¿vale? A ella o a mí, ¿vale? O sea, me da igual. Lo importante es que la gente que no ha estado en esta reunión, la gente que no ha estado en esta charla, se piense que es de verdad, ¿vale? Entonces, yo os voy a leer mi post, ¿vale? Yo voy a poner lo siguiente. Y ayer, cuando se lo leí, Ana, me dijo, joder, sé que es de mentira, pero me está sentando mal y todo, ¿vale? Si quieres, puedo cambiar algo, ¿eh? Yo voy a poner, me siento engañado y defraudado. Nunca me habían tratado tan mal como ojos de un directo. Llevo una semana diciendo que hoy iba a tener una charla sobre creatividad con Ana Mas Galvañ. Y la hemos tenido. Vaya, si la hemos tenido. Voy a poner, ha ido todo mal. Se ha presentado tarde. Le pasé los temas que trataríamos con muchos días de antelación y no se ha preparado nada. Encima con su bebé en brazos que no paraba de llorar. Un desastre. Hace replantearme si quiero seguir con esto de los podcasts. Y por si fuera poco, ha publicado un post hablando mal de mí. Es que me parece muy fuerte. Obviamente, no voy a poner su post. Si quieres, vas a su perfil y lo buscas, ¿vale? Me dice Pepe que no diga lo del bebé. ¿Por qué no? Pues es mentira. Ojo, a ver, un momento. Claro, hay un... Lógicamente, mañana subiremos un vídeo o un post diciendo que esto es mentira. ¿Vale? Hay mucha feminazi. Bueno, me da igual. Pues mañana verán que era mentira. ¿Vale? Ya está. No pasa nada. O sea, también la intención, lógicamente, es provocar. ¿Vale? O sea, lógicamente, la intención es provocar a la gente, ver qué dicen, no sé qué, no sé cuánto. También para hacer ver que no todo lo que la gente pone en LinkedIn es verdad. ¿Vale? Que a veces mucha gente pone cosas y son mentiras. En este caso, será mentira, pero de forma adrede. Y, de hecho, le dije a Ana, al cabo de dos o tres días decimos que es verdad. Y ella me dijo, no, no. Mejor un día no sea que se líe demasiado. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Qué os parece la idea? A la gente que estáis por aquí en el chat. ¿Le damos o no le damos? Me dice Seba que la frase final puede parecer que puede hacer dudar de que sea mentira. Quitamos lo de, obviamente, no voy a poner su post si quieres más su perfil o lo busco. Bueno, al fin y al cabo, yo ya he puesto, por si fuera poco, ha publicado un post hablando mal de mí. O sea, la gente, lógicamente, la voy a mencionar, ¿eh? Aquí no está mencionada. Lógicamente la voy a mencionar, ¿sí? ¿Hay límites, pero a mentir como bellacos? A ver, Pepe, puedes mentir, pero tampoco te cebes, ¿eh? ¿Vale? Bueno, esto es lo que yo voy a poner. A lo mejor lo recorto un poquito, ¿vale? Voy a dejar de compartir pantalla. Y no sé si, Ana, puedes compartir la tuya para que la gente vea el post que vas a poner tú. Bueno, os lo leo porque lo tengo en el móvil. Vale, vale. Pues lénoslo, ¿vale? Y a la de tres le damos a publicar, ¿vale? Vale, yo voy a poner. Las cosas nunca pasan como te las habías imaginado. Y hoy, de nuevo, la profecía se ha cumplido. No sabía si escribir acerca de esto, pero es que siento muchísima impotencia. En el directo de hoy con el señor Struck, he podido ver a la soberbia personificada que sin ningún tipo de pudor me ha avergonzado y ninguneado delante de todos los oyentes. Y para Machine Read lo acaba de volver a hacer publicando un post en su perfil hablando mal de mí. Corred a leerlo porque no tiene desperdicio. Ahora mismo no tengo fuerzas para contaros nada más, pero lo haré. Por supuesto que lo haré. Porque esto no va a quedar así, señor Struck. Vale, yo creo que lo último, lo de lo haré vaya así, o sea, creo que la última frase yo la quitaría también. Lo de, lo de no va a quedar así. Sí, yo creo que... No sea de educada. No, es que... Lo último lo quitaría también, dice. Sí, ¿verdad? Es que como... Es lo que decía Sebas, a lo mejor sí que no nos hemos dado cuenta mientras lo preparamos, pero a lo mejor sí que da... Vale, entonces ¿qué quito? A ver, a ver, a ver. A ver, entonces nos metemos con... Hace una cosa, Papa. ¿Lo tienes en WhatsApp? Pásamelo por WhatsApp, que lo pongo en pantalla para que la gente lo pueda ver. Eh, sí, espera. Reenvíamelo. Espera, eh. ¿Qué liantes dicen por aquí? Hatedín, dice la Carmen. Os está molando el rollo, eh. Os está molando el rollo, vale, vale. Que conste que me ha liado él. Yo digo, como no me contraten por tu culpa, ya verás tú. Bueno, entonces me echas la culpa a mí. Vale, a ver, leed más. Vale, un momentito que lo copio en una nota. Y así la gente lo puede... ¿Lo puede leer? Estoy aquí. Bueno, mira, lo pego en el chat, ¿vale? Lo pego en el chat. Este sería el suyo, ¿vale? Y este sería el mío. A ver, a ver, vamos a analizarlo. Las cosas nunca me he preguntado. Es que lo de... Esto no va a quedar así, señor Struck. Es que queda como muy serio. Y a mí me hace ya pensar que es mentira, ¿sabes? No sé qué opinas tú. Sí, lo puedo quitar. Adiós, Estela. Adiós. Pero mencióname. Es decir, yo a ti te voy a mencionar. Ah, sí, sí. No, claro, eso sí, es verdad. En vez de señor Struck, pon el señor... No pongas el señor Struck, pon con Jaume Struck, con arroba... En el directo de hoy con... Bueno, claro, lo del señor era como... Claro, 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 claro. ¿Sabes? En el directo de hoy con Jaume pongo, ¿no? Jaume Struck. O sea, ahí te etiqueto. Y dice, Pepe, esto no va a quedar así calvo de mierda. ¡Qué cabrón! Vale. Bueno, yo el mío lo voy a dejar... Como os he pegado. Bueno, entonces, ¿qué hago? La última frase la he quitado. Yo quitaría la última frase, la de... Esto no va a quedar así. Lo de por qué no va a quedar así. Es que acabar diciendo, pero lo haré. Por supuesto que lo haré. Es que es ya, es como... Suelto el micrófono y ya. Vale, pues borro. No pongo hashtags ni nada, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Tal cual. En el fondo te está haciendo gracia. Sí, sí, pero... Bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa. No pasa nada. Vale, yo lo tengo, ¿eh? O sea... Venga, yo también. A la que tú me digas, un dos y tres. Venga. Uno, dos y tres. Ya está. Publicado. Publicado. Vale. Y ahora, bueno, me imagino que ahora, si vais a nuestros perfiles, podréis ver el post y os pedimos, pues que... Muy disruptivo, dicen. Muy disruptivo, dicen. Vale. Bueno, mientras esperamos los comentarios de la gente, aprovecho, ¿vale? Para deciros dónde podéis encontrarnos. En LinkedIn, bueno, creo que si estáis aquí la mayoría nos seguiréis, pero bueno, por si acaso uno viene de mi parte, otro de parte de Ana. Ana, nos podéis encontrar en LinkedIn como Ana más Galván. De hecho, voy a dejar el enlace a tu LinkedIn por aquí, para que la gente te siga, ¿vale? Si conocéis a gente que tenga agencias de marketing, agencias creativas y busquen a una persona creativa, pues, ¿verdad, Ana? Aquí te tenemos. Y por mi parte, dejo también mi LinkedIn por aquí. Vale, ya sabéis, aquí me tenéis en LinkedIn, tenéis mi newsletter también. Y si alguien necesita ayuda, algún tipo de mentoría para mejorar su LinkedIn sobre temas de generación de imágenes con inteligencia artificial, pues, también me podéis contactar en privado por LinkedIn y lo hablamos. Dicho esto, voy a cortar la grabación, pero podemos seguir hablando un ratito, pero me despido. Muchas gracias, Ana. Si quieres añadir algo, es el momento. No, muchas gracias a todos. Y nos escuchamos en el siguiente episodio de Contenido Ninja. Corto la grabación. Adiós.